Música Ministro Bisonó anuncia por primera vez Fritolay manufactura productos con plátanos 100% dominicanos. La filial de Petsicola en República Dominicana comprará este año 6500 toneladas de plátanos en productos locales. El ministro del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, anunció que por primera vez desde su instalación en el país, la empresa Fritolay Dominicana produce su línea Natuchips con plátanos 100% dominicanos para exportarlos a los Estados Unidos. Durante una visita a la planta procesadora de la empresa, ubicada en el Parque Industrial Duarte en Pedro Gran Santo Domingo, Bisonó destacó que se trata de un producto hecho en República Dominicana para todo el mundo. Bisonó reiteró que promover el trabajo árduo, el aporte de las industrias a la economía nacional y la generación de empleos son los principales objetivos del programa Ruta Industrial que ejecuta el MIPIMES. Por primera vez se exporta 100% el plátano de la República Dominicana cosechado en nuestra propia tierra, Montecristi, Santiago, Nagua, Salcedo, Baní, Barahona. Estamos pasando de 3500 toneladas a 6500 toneladas en solamente un año. El 46% de los nuevos empleos, que son 700 en este proyecto, son mujeres y esto es hecho en República Dominicana.